Catalina, es que uno no tiene sexo con el que no tiene plata para pagar el motel, ok Catalina Hola, bienvenidas al canal de Latina Life Blog Una latina viviendo en Latinoamérica, gorda Sí, el día de hoy vamos a reaccionar con la parejita del teleférico, gorda Allá en Guayaquil, el chisme rompió toda la frontera, gorda Porque se vino hasta acá, hasta Colombia, marica Obviamente que se iba a viralizar, es obvio La vieja como que salió de trabajar y el man la fue a buscar O sea, ya ellos sabían a lo que iban O sea, aquí la cuestión es, gorda, ¿tú cómo fuiste capaz? Porque se nota que la vieja como que terminó de trabajar Y el man pues es obviamente que es otro vago más Gorda, ¿cómo fuiste capaz, Catalina? Catalina, ¿cómo fuiste capaz de dejarte convencer por un vago del barrio, gorda? Pero la vieja lo mueve, marica O sea, la vieja lo está dando toda en el teleférico, marica O sea, la vieja lo está dando toda Y ahí llega un momentico en que man se para y está Y la tiene así, en cuatro La tiene en four Y le está dando, le está dando, le está dando Y ahí coge Y la vieja está dando Y ya, ahí se cansa, gorda Y ahí, en esos previstos momentos ¡Eche! ¡Ay, el man se vino, marica! ¡Ay, el man se... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Marica, popo de gallo, gorda! Yo no sé cómo se le dicen A tu país es un hombre que se viene primero que la mujer ¡Gordo! ¡Gordo! En tu casa no te enseñaron Bueno, no, no me imagino que no Pero, marica, primero se viene la mujer y después es man, marica ¡Ay, el man se vino, ay! ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? ¡Sórico, man se vino, marica! Y la vieja, y la vieja todavía no se ha venido, marica Te voy a decir por qué Porque la vieja otra vez Webby se engancha, marica La vieja Webby se engancha Y se ama duro, marica Y ya se van con ese huevo ahí ¡Anda, y el man saluda a alguien, marica! Voy a volver Mira, aquí ¡Ay, ay, sí, marica! Este lo estaban viendo ¡Ah, eche, marica! Ese Ese man no aguanta nada Mira, ahí Ahí El man ahí saludó a alguien No sé ¡Ay, marica! Esa mierda sí se veía, marica O sea, no solamente lo veía en las cámaras Sino que los otros Los otros cosos también los veían, corta Pero el man se vino primero que la vieja Porque es que ahí aparece ya en los últimos minutos Que la vieja se está dando súper rápido Porque el huevo muerto ese Porque el polvo de gallo ese Se vino primero, malparido Desgraciado Mira Y ese man ya con ese huevo muerto ahí Y no es que ya La vieja se quería venir ¡Ay, qué pesar, gorda! Espérate El man no aguantó ni los tres segundos Y se vino una vez O sea, el man no aguantó ni siquiera los tres segundos en cuatro Y el man se vino una vez Y no esperó a que la nena se viniera primero Espérate O sea, esta nena pasó esta humillación Por todo el continente Para que la hijueputa se viniera primero Y después ella Oye Es que goleban hijueputa Marica, llevas a una vieja un teleférico O sea, ni siquiera eres capaz de pagarle el motel O sea, tú por lo menos lo que tienes que hacer y soportar Es que por lo menos Que la vieja se venga primero O sea, el man se viene primero Se le cae el coso Y aún así la vieja se sigue dando Porque es que la vieja no se había venido Y no, marica O sea, pasó A ver La grabaron La vieron desde afuera La vieron desde Más de muchos países La gente está reaccionando a este video Para que la hijueputa se viniera primero Compa Compa A usted le falta hombría Y no solamente esto O sea, no solamente esto Lo peor Es lo que sale después del video O sea, ya después Cuando ellos se vienen Aparece un Un trabajador de la empresa Y le dice esto Ya les voy a mostrar de una vez Porque, o sea Se lo voy a mostrar O sea, esta vieja pasó Esa humillación Para que la hijueputa se viniera primero Ay, hijueputa Yo lo mato Yo lo mato Y lo peor es que pasó todo eso Y después de que tuvieron Todo el sexo O sea, después de que terminaron El empleado De la empresa Mira lo que les dice O sea, después de que ellos hicieron todo eso El man aparece y le dice Vea, la cabina 117 Recuerden que están haciendo Monitoreados Las 24 horas 7 Entonces quedan en la cara Como que ¿Qué? ¿Qué? Pues obvio O sea, es obvio Que en todos los transportes De empresas De transporte público Masivo Es obvio Es obvio Que hay cámaras Es obvio Que hay cámaras Gorda Obvio O sea, esa vieja pasó Toda la humillación Para que el hijo de puta Se viniera primero Es obvio Hue puta Marica Yo lo mato De gracia Mira, mira, mira Es que Y que le estoy diciendo Es que no, no, no Nadie envió gordo Vieron todo Vieron todo Mi amor hermoso Vieron todo De que te viniste Primero que la nena Infeliz Uy, marica Qué vergüenza Así son los hombres Marica O sea O sea, ya después Que están pillados Ahí sí como que Déjame salir primero Y después sales tú Mal parido Hijo de puta Desgraciado Así como tuviste Los huevos Para metérselo A la otra Ahí en el En el teleférico ese Pues también Entonces están los huevos Para tener la cara Así de sencillo Desgraciado Y la otra estúpida No, es que ni siquiera Estúpida La otra Catalina Que se deja convencer O sea, pero te digo una cosa El empleado O sea Hay gente Hay gente que se va A ir para el infierno Y el empleado De esa empresa Marica Porque este man Dejó que ellos Culearan Marica Todo Todo el trayecto Y ya después Que los dos se vinieron Ay, o sea Ay no Tan lindo O sea Tan lindo El empleado O sea Él se dio cuenta De que el man Se vino primero Y obviamente Que faltaba la nena Que se viniera Entonces él dejó Que la nena Se viniera Para poder decirle Acá vino 117 Por favor Les recordamos Que están siendo Monitoreados Los 24 Ciudades Prr 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 Catalina Uno no tiene sexo Con un man Que no puede pagar Un motel Prr Ok Catalina Prr 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 Prr